Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Soy Viterio y os bienvenidos a H&W 4. A petición popular voy a intentar traeros todos los vídeos que pueda acerca de las builds que más me gustan. No tienen por qué ser ni las mejores builds, ni mucho menos las peores. Están orientadas a un juego específico o una temática específica en ciertas ocasiones y en otras ocasiones serán unas builds tan optimizadas que harán mucho daño o tendrán mucha presión defensiva o tendrán otro tipo de cosas. Os iré explicando poquito a poco estas builds para que las probéis y para que me deis vuestras opiniones. Vamos con la primera build que os traigo. Esta build está basada en una cultura industrial. Para mí una de las mejores culturas, ya sabéis que la cultura industrial tiene mayor ganancia de producción que luego a la larga no es tan bueno quizá como el reclutamiento porque al final se necesita más o como el oro y el mana evidentemente que valen para todo. Pero viene bien para empezar, para ir rápido, las unidades se vuelven más resistentes gracias al refuerzo la defensa reforzada siempre que se alcance un ataque tanto cuerpo a cuerpo como físico y resistencia reforzada está muy 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 bien y luego exploradores prospectores. Podemos prospectar ciertas provincias rocosas o provincias montañosas y aumentar nuestra producción, encontrar una serie de objetos, está muy muy bien siempre y cuando tengamos un mapa que tenga montañas y no tengamos otra facción que sea de cultura industrial y nos vaya robando las prospecciones. Entonces, como rasgos de raza he elegido bastión ya que nos da bastante defensa en el modo defensivo tanto defensa y resistencia lo vamos a utilizar bastante sobre todo con nuestras unidades insignia que van a ser los bastiones vale 2 puntos, así que está bastante bien. Duro de roer que ya nos da 2 defensas siempre, está muy bien los bastiones se hinchan y engordan más, tiene muchísima defensa y ilusión que nos da más defensa, fijaros, 4 defensas y de resistencia en contraataques y ataques de oportunidades. La verdad es que hemos aquí metido full defensa para hacer una unidad de tier 3 bastión bastante potente. Y luego, en cuanto a los strides o a los rasgos de sociedad he decidido elegir uno de los mejores cazadores legendarios ya que nos da un 75% más de recursos al despejar una infestación una maravilla ancestral o un odor de recursos se opine bastante bien porque vamos a estar limpiando continuamente y luego las unidades a distancia, las unidades combatientes tienen más o menos rasgo cuando las entrenamos las combatientes va a ser importante, aquí las unidades a distancia no las vamos a utilizar mucho y empezaremos con una unidad a distancia adicional y vástagos del mal, importante nuestra raza va a tener una temática malvada porque cuanto mayor o cuanto más nivel de posicionamiento malvado tengamos más vamos a ganar ¿cuánto? pues vamos a estar ganando 10 de reclutamiento y 5 de imperium las 5 de imperium para mí me parecen sublimes empezamos con un posicionamiento ya negativo y eso nos da ya los 5 de imperium y los 10 de reclutamiento está muy muy bien como veis y podremos pasar de malvado en el 40 a muy malvado y ya tendríamos 20 de reclutamiento y 10 de imperium y maldad pura nos da 15 de imperium y 30 de reclutamiento y aparte las unidades que se recluten cuando tenemos el mayor nivel de posicionamiento tienen un rango más con lo cual estaremos sacando unidades combatientes y unidades de protección con dos rangos fijaros que por ser vástagos de malas unidades de choque y las unidades de protección tienen un rango más con lo cual sacaremos esas unidades que van a ser las más importantes con dos rangos aparte la otra unidad que vamos a llevar también que va a ser importante es la unidad de soporte y vamos a empezar con una unidad de choque adicional una de protección bastante bien en cuanto a nuestro origen rey mago sin discusión más mana un 10% de mana más puntos de hechizo que nos van a venir muy bien y la canalización excesiva que nos permite en un turno tirar o utilizar dos hechizos que es nos da pos posibilidades muy interesantes muy interesantes y como tomo vamos a seleccionar el tomo de la protección uno de los mejores tomos para mí de tier 1 qué hechizos tiene este tomo que nos hace tan interesante el primero de todos pues bueno protecciones mágicas una transformación de raza menor que ya nos está dando resistencia a electricidad a fuego y a hielo muy bueno para mejorar nuestras unidades defensivas luego tenemos la marca de la invulnerabilidad que es un hechizo bastante bueno muy bueno nos permite proteger a nuestro líder si hacen focus sobre él y bueno conseguir que no le maten porque ya sabéis que nuestro líder nuestros héroes son piezas importantes y se suele hacer focus o simplemente proteger una unidad que no queremos que pegue en una unidad de por ejemplo de soporte que es bastante bastante importante luego tenemos los pentagramas de la protección que es un conjuro de unidad que hace que nuestras unidades de apoyo nos den más dos de resistencia de reforzada cuando lanzamos algún hechizo con lo cual vamos a tener aparte de lo que tenemos por cultura las resistencias que vayamos ganando por cultura siempre que nuestras steel shapers, nuestras afilahojas lancen sus hechizos nos van a dar dos de resistencia lo cual es muy bueno la última habilidad interesante de este libro es invocar al guerrero fantasma que no se engañe que aunque sea unidad de tier 1 es una unidad que está muy bien porque tiene el mantenimiento de una unidad de tier 1 pero funciona como una unidad de tier 1 y medio por el daño que hace y por el aguante que le da ser una unidad etérea aparte es una unidad de protección que nos viene muy bien el escudo estático no lo suele utilizar mucho puede venir bien pero es un poco caro ya que en los ataques de oportunidad o los ataques de contraataque os puede aturdir unidades entonces ponérselo a una unidad defensiva en la parte delantera puede hacer que las unidades que le ataquen simplemente queden aturdidas simplemente por los ataques de lo que sea de oportunidad o contraataques que tiene de malo este libro? pues que no tenemos ninguna mejora de provincia especial pero bueno eso lo iremos cubriendo con otros libros en el futuro los ejércitos de nuestro early game siempre intentaremos formarlos con una unidad de apoyo siempre la fila hojas es muy 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 buena y ahora lo veremos con unidades de protección que podremos sacarla directamente del reclutamiento de la ciudad aquí podemos sacar reclutamiento podemos sacar nuestros nuestros guardias del yunque una muy buena unidad y luego unidades de daño serían la arbalesta y el alabardero que son las dos unidades también ya veremos por donde hemos seguido podemos tener unidades que vengan de tomos como el aquejador que es muy bueno y que ahora veremos de que tomo viene en combate utilizaremos siempre nuestras unidades defensivas en la parte delantera y como veis aquí hay ciertas unidades como nuestro queridísimo cualquier fantasma que tiene poca vida podemos utilizar el combo de defensa activa más fortaleza de acero para subirle la vida aparte gracias a los pentagramas de protección que viene del libro de la protección libro de la guardia podemos darle esa resistencia y defensa reforzada podemos utilizar luego la fortaleza de acero para recuperar 8 puntos de salud temporal por cada defensa reforzada y resistencia reforzada que pierda y aparte uno de fortaleza con lo cual fijaros le estamos dando 32 que sería 8 por 4 4 que pierde pero aparte con los pentagramas está quedándose con 2 de resistencia reforzada lo cual se nos queda un buffo bastante interesante con fortaleza por 4 fijaros un 40% más de daño y con una resistencia reforzada por 2 lo cual está muy bien las arbalestas nos van a ayudar a eliminar el modo defensivo de las unidades gracias a su habilidad de arco tensado evidentemente esta habilidad es tan buena que requiere de otros puntos de acción si no se estaría rotísima entonces vamos a atacar aquí como veis hemos cancelado el contraataque una vez hemos cancelado el contraataque podemos atacar a esta unidad sin recibir ataque de represaria que está bastante bien con esta arbalesta podríamos intentar llegar ahí romper o cancelar el modo lo hemos cancelado entonces podríamos avanzar con nuestra unidad defensiva y pegar aquí y luego en nuestros hechizos iniciales podemos utilizar el cántico de refuerzo para restaurar la salud de alguna unidad o también podemos eliminar todas las defensas y resistencias reforzadas de todas las unidades y cambiarlas por fortaleza y por fortuna que está muy bien lo que pasa es que pierdes presión defensiva para ganar presión ofensiva entonces bueno podemos utilizar fijaros podemos utilizar esto pues para para subir la vida además tenemos la resistencia reforzada y podemos ir atacando y sería así más o menos como tendríamos que manejar el regame en cuanto a los primeros tomos que tenemos que seleccionar en este early game yo me decanto por el tomo de la quimia porque el tomo de la quimia te da muy buenas soluciones tiene hechizos como el tónico misterioso que mejora nuestras unidades de apoyo recordar que está está este encantamiento hace que tengamos un tónico que es una habilidad una habilidad que es gratis y aparte viene con los pentagramas de protección con lo cual lo va a estar dando resistencia reforzada nos da efectos positivos nos da resistencia reforzada está muy 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 bien tintura mágica que nos permite eliminar efectos negativos y obtener protecciones de estado que está muy bien la protección de estado siempre es más compleja de conseguir y esto nos da protección de estado y el aquejador que es un pues es una unidad que está bastante bien tiene un disparo de ballesta repetidora normal pega normal con daño de brill o daño de de decadencia que no es que sea yo muy fan del daño de decadencia pero bueno luego el disparo de miasma con el miasma quejante pues es bastante bastante bueno también tenemos la fumigación que es un proyecto de asedio que no le tengo yo mucha estima no está bien hace daño de decadencia pero bueno hay proyectos mejores pues sobre todo para acelerar este proyecto sería más para tocar a las unidades que están dentro siempre es más interesante acelerar el asedio refinamiento de materiales es una habilidad que nos permite construir un edificio que nos da más oro y más conocimiento por material mágico que haya dentro de nuestra ciudad lo cual a veces está bien a veces está mal comba con el libro de la transmutación y el miasma quejante va a ser una habilidad de las mejores que vamos a tener al final del juego y lo veréis después miasma quejante es una habilidad un hechizo de combate que lo que hace es dispersar una nube de pestilencia que causa a las unidades que estén dentro aflicción aflicción lo que hace es que sea muchísimo más fácil colarte los efectos de estado sangrado quemadura condenación en electrificación lo cual es una auténtica burrada en el final de la partida y veremos por qué para finalizar con el tomo de la quimia hablar de la habilidad del héroe el tónico misterioso que puede ser interesante ya que es una habilidad gratis pero bueno yo me decantaría por otras cosas no está mal y el laboratorio de alquimista que es una mejora de provincia muy muy buena y lo mostraré después cuando avancemos en la partida segundo tomo tomo del desenfreno un tomo muy 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 interesante un tomo de caos bastante bueno nos da afinidad del caos y tiene habilidades y mejoras de unidades y muy interesante por ejemplo las armas ensangrentadas las armas ensangrentadas nos otorgan moral y fortaleza cuando matamos a unidades no suelen matar muchas veces unidades o sea pero sí que está bastante bien pero lo que está bastante bien también es el daño que hace y a las unidades a las que afecta que afecta tanto a unidades de lucha comunidades combatientes unidades de choque está muy 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 bien corazón del vivido es una transformación de raza menor que nos permite ganar un 50 por ciento más de moral lo cual nos mantiene en batalla y nos mantiene con un nivel o un porcentaje de crítico bastante alto siempre es interesante deleite de la masacre bueno no está mal nos permite que nuestro ejército gane un 30 por ciento más de experiencia lo cual nos permite acelerar sobre todo a ver es una habilidad que está bien nos permite que nuestro héroe gane más experiencia lo cual es clave y el deleite de la sangre otro proyecto de asedio que nos da más moral yo no suelo utilizar mucho para finalizar la unidad una de las unidades estrella porque al final ésta se va a transformar en nuestro soporte base va a dejar de ser steel shaper y hacia el final de la partida va a ser nuestra unidad de soporte el juglar el juglar tiene unas habilidades muy muy buenas ya que se combinan bastante bien con los pentagramas de la protección y con todas esas habilidades que van a llevar canción de la masacre es una una habilidad que hace que todas unidades adyacentes a la unidad donde se lanza ganen dos de fortuna y dos de fortaleza para empezar las las batallas está genial aparte puede combinar bastante bien con algunas habilidades de defensa de logos de lo que sería la cultura industrial y luego la canción del desenfreno que es una canción que tendríamos que utilizar un poquito después cuando hayamos recibido algo de daño sea segunda que utilizaríamos nos da arenga y nos da regeneración regeneración ya cuando hayamos recibido un poco de daño nos va a venir muy bien y arenga nos va a venir muy bien también porque vamos a ganar moral cuando hayamos podido perder algo así que es una habilidad que se utiliza después que tienen también de bueno estas dos habilidades que son de uno solo afectan a muchas unidades y las ponemos en pelota y solo gastan un punto de acción con lo cual podemos mover al juglar y podemos lanzar la cosa que con otras unidades de soporte no pasa porque gastan las tres acciones con lo cual si se mueven ya no puede utilizarlo aparte su ataque bueno su ataque no está mal tiene probabilidad de infligir locura lo cual está muy 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 bien no hace mucho daño pero el tema de poder infligir locura es una cosa bastante interesante en cuanto a la habilidad del héroe me parece buenísima el triunfo del vividor que te da un 20% más de daño de golpe crítico quizá no sea tan buena para esta build pero para otras build que se basa en golpe crítico es bestial un 20% más de daño es muy bueno y el carnaval de la carne que es una mejora especial de provincia que no está mal sólo que se basa en granjas por cada granja yacente nos da comida y reclutamiento en parte de un reclutamiento y una comida base las granjas no es lo que más vas a construir pero bueno si te lo propones puedes hacerlo muy bien lo que pasa es que yo digamos que prioriza otras cosas hablando ya un poquito del árbol del imperio nuestra filidad inicial que será materium y astral básicamente luego tendremos también un poco de afinidad natural afinidad de la sombra bueno para mí las dos habilidades más importantes serían la ingeniería militar que nos permite hacer los puestos avanzados más rápidamente menos costosos y ya con un campamento de trabajo que viene muy bien y sobre todo el maestro canteros que hace que los edificios de acción un 20% menos de oro lo cual ésta es muy muy bueno en cuanto a la rama astral es importante llegar a la reserva de lanzamiento por ahí tenemos hasta luego hay cosas interesantes en astral pero esto de lo más interesante que nos da 20 puntos más de hechizo tanto en combate como en mapa del mundo además esta habilidad puede ser interesante porque hace que los hechizos nos cuesten un 25% menos una vez hemos lanzado un hechizo nos hace ahorrar maná lo cual está muy bien sobre todo en el early porque el maná lo necesitamos con muchas otras cosas y en cuanto a los otros dos árboles el árbol de las sombras bueno si vamos a estar pegándonos con las ciudades con las ciudades libres este puede estar bastante bien porque siempre que matemos a un héroe de esa ciudad en las batallas nos va a 150 de conocimiento así que no lo desechéis directamente si vais a agarrear mucho somos posicionamiento malvado y por tanto pues bueno es interesante también y en cuanto a la rama de la naturaleza que siempre puede ser interesante lo que pasa es que vamos a ir muy despacito sobre ella la integración fructícera es bastante buena porque porque nos permite acelerar la creación de ciudades y tener por más población cuando las creamos evidentemente las habilidades más importantes están en la rama común que son las que la excavación puede ser muy interesante avanzamos mucho por el por el submundo también es interesante la construcción de caminos que nos permite pues bueno acelerar logísticamente nuestros ejércitos dentro de nuestro territorio o de donde construyamos y el gobierno en expansión que vamos a decir de gobierno en expansión y ya en el late game tener un proyecto más de asedio para acelerar los asedios está muy bien tenemos tendremos dos tendremos este de aquí que cuesta 175 luego podremos uno más pero que cuesta más del doble bueno más del doble no cuesta algo menos del doble que son los maestros de asedio aparte cuesta un poco más porque hace que esos proyectos de asedio sean más baratos finalizando ya el early game seleccionaremos el tomo de la niebla espiritual es un tomo muy 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 bueno que tiene habilidades como los pentagramas de la bruma otra habilidad para las unidades de apoyo las unidades de apoyo van a ser importantes para que nosotros otorga la bendición espiritual otra habilidad gratis que se juntará al tónico que nos dará 10 puntos de salud temporal una acumulación de neblina persistente lo cual nos hace muchísimo más digamos resistentes porque disminuye la precisión de las unidades que nos atacan y obtiene un efecto de estado positivo al azar aparte esto vendrá también con los pentagramas de la protección siempre siempre entonces se van acumulando los bufos tenemos también una unidad tan buena como el neblinoso que es una unidad bastante buena tiene un ataque se llama truco espiritual que hace daño de todo tipo y que al ser una unidad combatiente va a venir bufado por bastantes por bastantes mejoras que ya veremos después abrazo espiritual que nos permite colocar niebla que nos da bueno la neblina persistente que nos hace más resistente como os he dicho antes porque somos más más evasivos y las unidades aliadas obtienen dos efectos positivos esta niebla persistente también la pueden aprovechar las unidades enemigas y la dejamos por ahí suelta que ocurre que con el toque espiritual el efecto que puedan tener queda anulado vale porque ignoraríamos la visión nublada y la neblina persistente aparte ganaríamos la astucia espiritual que recibiríamos camuflaje si nos colocamos en nubes de nieblas en nuestro turno está muy muy bien está esta transformación terraza menor también tenemos la niebla persistente que nubla provincias no la vamos a utilizar mucho porque podemos nublar provincias con el estanque de aguas espirituales que es la mejora especial que tiene de provincia nos da mana por guardabosques adyacentes lo cual me parece ya más interesante que las granjas cuenta como canalizador y el dominio de la ciudad se nubla ya las provincias el dominio de toda la ciudad aparte tenemos la bendición espiritual que es la misma habilidad que los pentagramas de la bruma entrando ya los tomos de tier 3 el primero que vamos a elegir va a ser el tomo de la transmutación es un tomo muy 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 interesante porque trae dos hechizos bastante buenos uno sería piel de acero lo cual nos da más defensa más resistencia aunque nos quita resistencia de rayos pero bueno compensa ya que esta resistencia la hemos capado bastante con el tomo de la protección con la habilidad de las protecciones mágicas y bueno pues ese dos de defensa nos viene bastante bien genial la armadura adaptable que lo que va a hacer es darnos resistencia reforzada y protección de estado recordar que la protección de estado es muy buena y nos va a dar 22 protección estado siempre que recibamos un ataque de daño que no sea físico tiene que ser un ataque de daño mágico una vez por turno con lo cual si nos atacan entre siendo industriales vamos a ganar pues resistencia reforzada por dos vamos a ganar dos protecciones de estado y vamos a ganar también la lo que sea de la defensa reforzada nuestros bastiones como veréis en la combate que vamos a simular se van a empezar a hinchar a hinchar a hinchar a hinchar y va a ser una demenciales la unidad que viene en este tomo el transmutado es una unidad muy interesante tiene un ataque que se llama rayos cambiantes que no hace mucho mucho daño para ser una unidad de tier 4 pero sí que inflige defensa desgarrada que fijaros destruye la resta unidad de resistencia de estado que está muy bien pero no sólo eso aparte concede defensa reforzada a un aliado aleatorio situado dos casillas es verdad que es aleatorio pero bueno todo lo que sea defensa reforzada en esta cultura sirve se va a servir siempre también tiene una habilidad muy muy buena que se llama petrificar que simplemente aturdir las unidades enemigas situadas en un área de una casilla tiene la probabilidad inicial de 90% de aturdirse vamos que si se te juntan pelotas de enemigos y tiras esta habilidad puedes aturdir a la pelota de enemigos entera aunque no siempre ocurre porque la probabilidad parte de 90 y luego dependiendo de la resistencia que tenga la unidad pues va bajando pero claro tú puedes lanzar rayos cambiantes jorobar la resistencia de estados y luego tirar eso también tiene otras dos habilidades fundir armadura que no la considero bueno no ha considero muy más cara da defensa reforzada y resistencia de estados que está bien siempre lo de disminuir la resistencia de estados y hace 20 daño de fuego lo que pasa es que el 20 de daño de fuego para una habilidad de un tomo de tier 3 me parece un poco un poco un poco mal no pero bueno como afecta en área esta es interesante y transmutar recursos que nos permite pues bueno transmutar las ganancias de maná en oro producción comida igualmente es el 75 por ciento está muy bien si nos sobra maná y luego importantísimo armadura adaptable también para nuestro héroe muy buena habilidad y el círculo de la transmutación que comba con el tomo de la alquimia con el refinamiento de materiales porque porque el el círculo de transmutación es una mejora de provincia especial que nos permite generar un material mágico general o replicarlo lo cual pues bueno nos permite pues tener también ya del tirón más 5 de conocimiento más 5 de oro si tenemos construido el edificio de refinamiento de materiales dentro de nuestra de nuestra ciudad en cuanto a la disposición del ejército en el migaine este tiene que estar formado mínimo por dos bastiones yo me gusta llevar dos bastiones y una unidad de soporte por las unidades de soporte con todo lo que tienen son muy buenas fijaros tiene el tónico que al echarlo nos da también pentagramas de protección la bendición espiritual que nos da pentagramas de protección y aparte estas dos habilidades que van en área también nos van a dar pentagramas de protección vamos a ir con una resistencia reforzada a tope a tope a tope directamente los bastiones ya van a venir con una defensa de base bastante interesante este es que es élite y tiene más defensa pero bueno este es tropa que es lo mínimo que vamos a tener por nuestros rasgos culturales con lo cual ya viene con nueve defensa de resistencia la resistencia así que sé que es baja está mejorada gracias a los pentagramas está mejorada gracias a las protecciones mágicas tenemos aquí la mejora y aparte tenemos 3 en lo que sea la probabilidad de que nos afecte un efecto negativo que es muy bien aparte pues bueno veis que tiene la armadura adaptable que debe hacer ganar la resistencia reforzada de la protección de estado las armas de sangre enardecida que nos da daño físico y moral fortaleza cuando matamos a las unidades corazón del vividor que nos da también moral lo cual está está muy 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 bien y luego como otras unidades pues bueno tenemos podemos tener el transmutador que ya hemos visto que es una unidad muy buena ya es una idea de tier 4 pensar en que ya cuesta imperium y luego otra otra unidad hace que haga daño como puede ser en este caso hemos puesto una quejador pero bueno si a través de los de lo que serían los conclaves podéis conseguir otro tipo de unidades un lobo blanco una ninfa u otras unidades o directamente queréis poner un alabardero algo que haga daño un alabarde aunque son de tier 2 de tier 2 no no funcionan bien pues bueno ya la idea es que intentéis conseguir unidades pues de tier 4 de tier 5 por otros medios en nuestro caso tenemos un golen dorado que hemos ganado en la conquista de una maravilla en la guardia dorada este de ida adaptada lo hemos conseguido gracias a lo que sería el conclave de los señores y bueno tenemos también aquí un druida que hemos conseguido a través de conclave de los señores que no estaría mal también llevarlo gracias pues bueno al reinicio de ciclos que nos permite resucitar directamente unidades o la ninfa en este caso la ninfa que nos permite pues bueno es una unidad de soporte ya sabéis que tiene todo lo que tienen las unidades de soporte y aparte puede seducir lo cual es interesante antes de pasar a hablar de late game una cosa muy importante la primera habilidad exclusiva que tengáis que seleccionar del héroe tiene que ser una habilidad materia material porque necesitamos elegir un tomo de tier 4 material y tenemos sólo 5 necesitamos 6 y no vamos a coger más podéis hacerlo como queráis podéis intentar reclutar un héroe que os dé afinidad material material podéis confirmarlo ahora mismo y luego con imperium reiniciar las habilidades si queréis otra pero tenéis que tener 6 para poder coger el tomo que vamos a coger ahora ya acercándonos al late game el segundo de los tomos que vamos a seleccionar dentro de los de nivel 3 o de tier 3 es el tomo amplificador es un tomo buenísimo buenísimo para la vid que estamos haciendo flechas amplificadoras esto es muy bueno a las unidades combatientes a las unidades a distancia sobre todo unidades combatientes le va a dar más daño en rayo y bueno va a quitar daño físico pero esto lo importante que un 30 por ciento del daño de su daño irá a otros objetivos situados en un área de tres casillas lo cual está muy 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 bien también tenemos foco frenético que va a hacer que nuestras unidades de apoyo que van a ser importantes y nuestras unidades de magia de combate el transmutador no vamos a tener otra pues bueno pueden entrar en frenes y lo cual hace que bueno acumulen fortaleza que está muy bien está muy 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 bien otro hechizo bastante bueno es la transformación menor armonización fortuna que hace que cuando lanzamos hechizos nuestras unidades ganen fortuna aumentando así el golpe crítico la probabilidad de golpe crítico se acumula hasta tres veces si se acumulaba más sería así a la leche y bueno la torre de amplificación de conjuros que no está mal si tenemos hechizos de ataque con lo que no tenemos mucho con lo cual yo lo dejo un poco aparte la electricidad en cadena no me parece demasiado buena porque son 90 de daño 30 30 y 30 un hechizo de un tomo de tier 3 me parece un poquito no sé sabía experta pero a mí no me no me no me llega a llamar sabes al final si es van electrificadas te puede te puede dar te puede dar fuerza y la amplificación mental que bueno podemos ganar más conocimiento en restando estabilidad de la ciudad que si tenemos buena estabilidad y estabilidad en las ciudades hemos hecho el ayuntamiento de nivel 4 que nos daba esta estabilidad los baños la taberna pues puede ser estar bien en cuanto a las habilidades de amplificación de hechizos para los héroes si hemos ido el camino hemos hecho una build de hechicero y los campos de resonancia que nos da más puntos de hechizo que está bastante bien pero no tiene más o sea 5 de maná puntos de hechizo funciona como un canalizador ya teníamos un canalizador dentro de nuestra de nuestros tomos pero bueno si necesitamos otro y necesitamos más puntos de hechizo pues lo podemos utilizar pero no es una mejora que a mí me llame mucho y ya entramos en el tomo para mi clave el tomo de las potas tormentas tomo de tier 4 de él vamos a sacar las dos cosas más importantes que vamos a tener dentro de esta build que va a ser la primera de todas la transformación naga lo cual nos va a dar una movilidad es petugnante pero es petugnante ahora vamos a tener movimiento veloz vamos a ser anfibios si tenemos mapas de agua vamos a ir volando y vamos a tener deslizamiento que cuando nuestros puntos de salud llegan a cero recuperamos 15 puntos y nos desplazaremos tres casillas o sea es una auténtica barbaridad aparte vamos a ser inmunes a la electrificación así que los las facciones que se basen en daño eléctrico no nos van a hacer mucho daño y vamos a ganar también resistencia no tenemos penalización otras transformaciones de raza tienen penalización nosotros vamos a capar esta resistencia eléctrica que recordar se nos iba un poco con la piel de acero pues la vamos a capar con esto ya va a estar doblemente capada también estaba capada con él con las protecciones mágicas pero ya con esto vamos a dar el toque el toque final y bueno ya sabéis que la raza que he puesto que es una raza de lagartos es temática porque la transformación de naga también hace que pierdas tanto tu montura como tus espacios de colocar objetos en las piernas pero bueno vale perfectamente vale perfectamente así que no cojáis strides que lleven monturas evidentemente no lo hemos cogido importantísimo el impoca tormentas el impoca tormentas va a ser nuestro dealer que va a hacer el daño va a hacer un daño brutal con su tridente lanza tormentas y lo vais a ver ahora y todos los bufos que va a llevar que vamos a ver también ahora va a electrificar va a hacer daño bueno va a hacer una auténtica burrada de daño aparte vamos a combinar ese daño con lo que os dije la dispersión de más maquejante que va a hacer que las unidades sufran lo que se dice la aflicción que hace que puedan sufrir efectos negativos más fácilmente con lo cual tenemos un botar tormentas que va a hacer daño de dos tipos mínimo fuego y bueno y el tercer tipo que sería daño normal que puede provocar sangrado quemadura y electrocución electrificación como queramos decirlo por último el último tomo que lo cogemos solo y esto es por lo que necesitamos ese punto que os he dicho en materia una afinidad materia es muy importante las flechas del meteoro necesitamos la fecha de meteoro es verdad que este tomo es bueno porque tienen la lluvia meteórica no está mal el estallido de lava puede servir bien tenemos también un edificio de ciudad que nos defiende mejor pero bueno al final del jugador defender a mí no me gusta y la instrucción pirocrática que lo hace que lo que hace es cargarse cargarse provincia directamente la transforma entre héroes desolado y luego y lo quema todo pero las flechas meteoro son una auténtica burrada nos dan 4 de daño al objetivo y enemigos adyacentes y también nos da demolición cuesta muy bien y aquí no afecta a las unidades combatientes y quién es combatiente nuestro amigo el porta tormentas unidad combatiente así que vamos a ver el despliegue de nuestros ejércitos en el campo de batalla entrando ya en combate vamos a ver esta unidad básica que tenemos de ejército el ejército está compuesto por el héroe por el bastión el bastión se va a colocar aquí el porta tormentas es otro de los componentes como os he dicho puede haber dos bastiones en este caso no tenemos sustituido un bastión por lo que sería una unidad de tierra como el de la vida adaptada este se puede cruzar aquí el juglar se puede colocar aquí la deidad adaptada se podría colocar aquí y el nebli no se lo ve colocar aquí una vez estamos colocados así podemos utilizar con el bastión su habilidad para darle defensa vale ya tendría las unidades todas alrededor una defensa reforzada así empezamos entonces ahora jugular tiene que moverse vale entonces le movemos aquí tiene dos habilidades de gratis que son el tónico que se puede echar si quiere al bastión vale le va a entregar vale se va agufando se va agufando el bastión el bastión ya tiene dos desde tres de defensa reforzada y dos de resistencia reforzada bastante bien y ahora este que sería la bendición espiritual lo podemos tirar nos va a dar un beneficio nos va a dar resistencia tampoco hace falta lo podemos o lo podemos guardar porque cura cura entonces vamos a soltar la canción de la masa creada del desenfreno sería para después entonces bueno pues saltamos la canción de la de la de la masacre y ya nos vemos con un bastión por por poner por poner uno que tiene todo esto tiene defensa reforzada fortaleza fortuna y resistencia reforzada pero eso no es lo grave lo grave es que éste lo tiene tiene fortuna tiene o sea tiene defensa pero tiene fortaleza y fortuna que es lo importante vamos a acercarle aquí como que no quiere la cosa podemos luego cubrir con el bastión por delante vamos a acercarle aquí y vamos a ver el troncho moncho vale el troncho moncho que puede tirar que es éste la del cliente de la tormenta pero antes de eso lo más importante es que hayamos conseguido la habilidad del imperio que nos permite lanzar un hechizo en el primer turno entonces podemos coger la dispersión de mi asma quejante y tirarla aquí directamente para que afecta estos cuatro entonces los estaremos dando ya una probabilidad de aflicción bastante bastante interesante una probabilidad de sufrir efectos bastante interesante entonces ya con el tridente podemos hacer muchísimo daño fijaros vale no ha metido muchos estados otras veces mete más vale esto depende de la probabilidad pero ya veis que las unidades empiezan a quemar les empiezan a pasar cosas con el neblinoso tres cuartas partes de lo mismo lo veis con el neblinoso podemos pegar con su truco espiritual que ya viene con la fecha meteoro vale y pegar otro otro zambombazo entonces bueno pues lo vamos matando poco a poco así vale es bastante bastante sencilla está estábil como os digo yo lo mismo por aquí pues podemos ir colocando nuestros bastiones podemos coger pone aquí al porta al lanza el portador invoca tormentas vamos a ver si desde aquí llega no llega podríamos avanzar uno más incluso para ver si llega y pegar el zambombazo lo que pasa que ya no tendría mi asma quejante luego éste le podría cubrir aunque podemos colocarlo en posición bastión así sabes colócate tú ahí colócate tú aquí transmutador y lo colocar esto sería posición bastión le damos defensa vale no vamos a tener ahora mi asma podríamos haberle tirado el tónico a él lo vamos a tirar al bastión entonces ya con la lanza porta tormentas pues podemos seguir pegando fijaros que este as pega electrificado vale y lo mismo por aquí por aquí colocaríamos a los bastiones por delante si queréis podemos empezar a hacer la pelota ahora poner neblinoso por aquí poner a jugular por acá poner a otro al otro bastión por aquí el porta tormentas por acá vale podemos hacer una doble vale podemos darle el tónico a él metemos en la defensa del bastión vale que el porta tormentas no avanza mucho aquí le podemos meter más defensa así aunque está un poco tiempo optimizado ponemos a dos bastiones ahí delante ponemos al porta tormentas aquí cubierto ponemos al neblinoso por aquí ponemos a la señora por acá y ponemos a esta pues que la podemos mandar para allá para que empiece a pegarse con eso si quiere muy bien y pasaríamos turno no quiero fíjate no quiero atacar más que se muevan ellos vale ya han sacado un cuervo vale esto es un poquito ver cómo cómo se va moviendo allí han atacado se ha movido un poco entonces tendríamos otra otra oportunidad de mi alma que aquejante lo que pasa es que nosotros nos están juntando mucho bueno viene un caballero tirano no nos hace apenas daño como veis si es un caballero tirano que no es que no es cualquier unidad vale bien hay otros por ahí se nos han juntado tres pueden ir a mi alma entonces bueno ahora podemos utilizar incluso las habilidades de canalización excesiva de nuestros héroes podemos dispensar el mi alma aquí podemos pegar con el neblinoso para empezar y luego podemos pegar el lanzado aquí así así y luego ya con los bastiones e ir limpiando o incluso podemos decir quién ha durado más este pues lo podemos seducir no se ha salido de la seducción pero bueno es lo que hay vamos a acercando con ella para pegar allí y por aquí pues tres cuartas partes de lo mismo el neblinoso pega puede pegar aquí no le ha dado mucho pero bueno es lo que hay este que pega este cuervo para quitarse de encima al aunque vamos entre el del tridente le da igual porque encima es escurridizo puede pegar aquí en medio pegar a todos para electrificar aunque había menos daño el bastión puede pagar con el escudo un escudo a pegar normal y bueno sería así la batalla se transcurrirían así más o menos tenemos ahí a la vida atastada que puede levantar un antes lo podemos haber hecho no lo hemos hecho podemos levantar un calamitoso de estos que encima es de los buenos es de los nuestros es un combatiente también viene con flechas meteoro y todo eso fijaros vale con flechas amplificadas podemos pegar ahí seguir pegando y por esta zona pues tres cuartas partes de lo mismo nos podemos mover porque somos escurridizos o incluso podemos decir mira pues subimos aquí aquí hay dos los puedo zambombardear por un lado incluso un poquito un poquito más adelante para zambombardear a este incluso puedo decir bueno pues puedo meter canalización excesivo aunque ya no podría porque esta mujer atacado ya pero bueno da igual podemos meter esto que es que no nos van a hacer ni chispa y podría incluso lanzar aunque no puede está en la zona con todo aquí quitarme de la zona de control colocarme aquí por ejemplo y tirar esta esta canción y tener ya bichos bufados hasta hasta las trancas hasta las trancas como veis así funcionaría y fijaros que nuestros amigos porta tormentas pueden hacer críticos demenciales como este crítico que estáis viendo ahora de 96 es una auténtica brutalidad para acabar la única opción que tenemos de tomo de tier 5 es el tomo del creado que es un buen tomo tiene a la llamada del titán terrestre tiene las máquinas de crear fisuras que son unas máquinas de asedios demenciales muy muy buenas la tierra eterna que nos afecta elementales lo cual no lo vamos a utilizar mucho porque no tenemos muchos elementales y la destrucción tectónica que nos permite hacer mucho daño físico a los a lo que sería en las unidades pero yo como consejo podría decir que en vez de ese tomo podéis seguir al reino dorado y conseguir otra unidad de tier 5 unidad mítica que no tenemos ninguna como veis no hemos cogido ninguna lo estamos pasando en los porta tormentas pues bueno esta podría ser vuestra unidad y luego ya podría decir bueno pues voy al tomo del creador y poco más espero que os haya gustado esta build deja vuestras impresiones si os ha gustado si nos ha gustado en la caja de comentarios y montamos un gran debate en torno a este gran juego que se hizo wonder pasa un día de puta marcha felices nos vemos hasta la vista